De igual forma, ahora nos vamos a trasladar a Villanueva. No menos importante, este rostro también figuró en el proceso electoral. Hablamos de Edwin Escobar. Recordará usted que él estaba postulado como candidato presidencial por el partido Prosperidad Ciudadana. Sin embargo, a 12 días prácticamente de efectuarse las elecciones, ya queda fuera directamente de esta contienda por la invalidez del finiquito. Y así era porque no aparecía en la papeleta electoral, no participaba directamente en este proceso. Pero definitivamente este líder de Villanueva ha llegado a cumplir su derecho ciudadano, a emitir su sufragio en este centro educativo. Y es así como también aprovechó también a llamar a las personas para que se acercaran, que reaccionaran de una forma pacífica y sobre todo a corresponder a este derecho ciudadano. Así es, la invitación al voto está abierta desde las 7 de la mañana. Nosotros continuamos dando cobertura a los candidatos presidenciables que ya se acercan también a sus centros de votación. Es el caso ahora de Julio Héctor.